También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que está haciendo el presidente AMLO, muy agradecidos como latinoamericano, estoy feliz que me haya tocado vivir y conocer a un presidente de verdad del pueblo. ¿Qué tal amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. No estoy de acuerdo que le falten al respeto al presidente López Obrador y menos estaría de acuerdo que extranjeros sean quienes se burlen de nuestro presidente. Por ejemplo, no estuve de acuerdo cuando el abogado de Genaro García Luna dijo que el presidente López Obrador recibía sobornos, debe ser denunciado y debe de ser sancionado. Así como tampoco estoy de acuerdo que Dilma Buluarte, una señora que llegó sin el apoyo popular al gobierno de Perú, que esté mandándole mensajes amenazantes al presidente López Obrador. Sí, así como te lo platico, este fin de semana que acaba de transcurrir, la presidenta usurpadora de Perú le lanzó un mensaje contundente al presidente López Obrador en cadena nacional y que incluso fue reproducido por medios internacionales. Este fue el mensaje que le mandó la presidenta Dina Buluarte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. Bloqueada por ellos mismos. Nosotros queremos seguir trabajando para que podamos llevar desarrollo y calidad de vida a lo largo y ancho de nuestro país. Nosotros queremos seguir trabajando para que podamos llevar desarrollo y calidad de vida a lo largo y ancho de nuestro país. También hemos conversado sobre la situación en el exterior. Algunos líderes y algunos congresistas siguen llevando una narrativa falsa hacia el exterior, indicando que acá ha habido un golpe de Estado desde el Congreso y no un golpe de Estado producido por el expresidente Pedro Castillo. Sin embargo, creo que las relaciones internacionales están nuevamente volviendo a la calma. Ya nuestros embajadores en Argentina estarán retornando el embajador próximamente. Pero también queremos hacer de conocimiento y con mayor precisión les va a indicar nuestra canciller respecto de la Alianza del Pacífico. En enero de este año Perú debía haber asumido la presidencia pro témpore. Sin embargo, por esa situación política del presidente del norte de México hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprenden la Alianza del Pacífico porque simplemente por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe y además que tiene carpetas fiscales que ahí están en investigación no nos quiere entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. También queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos. Creo que una mirada política no puede cerrar el camino del desarrollo de nuestras hermanas y hermanos que comprenden en ese bloque de la Alianza del Pacífico. Eso y otros temas más conversamos con las dos señoras, la señora Patricia Lee y la señora Keiko Fujimori. A ver, primero que nada, termina señalando como señoras a la esposa de Fujimori, este dictador peruano. Segundo que nada, esta señora no tiene el apoyo popular. A ver, que le pregunte al pueblo a quién va a elegir primero que nada. Pedro Castillo llegó con el apoyo popular. Pedro Castillo era el presidente constitucional del Perú y esta señora le inventó carpetas de investigación a Pedro Castillo, un hombre que lo único que hacía era defender el litio de Perú, era defender los recursos naturales de Perú y regresarle las inversiones a los pueblos de Perú, a los pueblos indígenas. Les platico esto porque esta historia ya la vivimos en Bolivia, un país muy cercano a Perú, donde hoy en día ya está descarado el tema. La verdad es que Estados Unidos busca quedarse con el litio, con el petróleo y con el agua dulce de Latinoamérica. Estados Unidos ya ni siquiera disimula sus intereses en América Latina. Esto no lo digo yo, esto lo dice Página 12, un medio argentino de comunicación. Dice que Laura Richardson abrió en el evento de Atlantic Council un tic-tac con estrechos lazos con la OTAN, en donde numeró las razones por las cuales Estados Unidos posa sus ojos en el resto del continente. Por eso no quieren a Pedro Castillo, por eso no quieren a Evo Morales, por eso no quieren al presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso se están inventando que hay otros cuantos dictadores en América Latina, por los recursos de los países. Ahora, quiero mandarle un fuerte abrazo a nuestros amigos peruanos que han pasado por una situación política muy difícil, por una situación que desafortunadamente se está agravando y que está alejando el turismo de esa región. Han tenido que cerrar varias atracciones turísticas y Perú sabemos que vive del turismo y que desafortunadamente se vea muy afectado por la pandemia. Bueno, quiere en última instancia esta señora culpar al presidente López Obrador de la situación política cuando ella es la responsable de que el pueblo de Perú en este momento no pueda avanzar por todos los bloqueos que hay porque no la quieren. Si ella renunciara y convocara elecciones, pues entonces habría desarrollo para Perú, pero no, lo que quiere ella es el poder y fregarse a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que quieren los ciudadanos? Muy curioso, que quieren más al presidente López Obrador que a la propia usurpadora. Y esto se los digo de manera clara. Hay gente de América Latina que quiere que el presidente López Obrador sea presidente de América Latina. Señores, señores, eso no existe. Pero no más, desafortunadamente, nada más hay un presidente Andrés Manuel López Obrador y desafortunadamente para ellos solo quiere gobernar México y va a acabar pronto su sexenio. Ojalá, ojalá de corazón que el Perú pueda encontrar a alguien como el presidente López Obrador, que no hay dos, que es de una sola pieza. Pero me gustaría que escucharan los testimonios de los peruanos deshaciéndose prácticamente en halagos por el presidente AMLO. Lo vamos a escuchar. ¿Qué opinión de que México y el presidente Obrador les haya dado asilo político a su esposa y a sus hijos del presidente Castillo? AMLO López Obrador no solamente es presidente de México, es presidente de Latinoamérica. Gracias a él, Latinoamérica está despertando. Nosotros estamos muy agradecidos con lo que está haciendo el presidente AMLO. Muy agradecidos como latinoamericano. Estoy feliz que me haya tocado vivir y conocer a un presidente de verdad del pueblo. ¿Por qué quiere llorar, compañero? También yo. No quisiera que cada país de Latinoamérica tenga un presidente como el presidente AMLO. Gracias AMLO, México va a resurgir. De las cenizas que lo llevaron va a resurgir México. Gracias AMLO, a la honestidad de AMLO. Ese tipo de hombre solamente nace una vez cada 100 años. No nos tocó a nosotros, les tocó a los hermanos mexicanos por todo. Pues un fuerte abrazo para nuestros hermanos peruanos también. Y tiene mucha razón este hombre. La verdad es que el presidente López Obrador es de una sola pieza, señoras y señores. Es un presidente que ha luchado por el avance de los pueblos y que desafortunadamente pues no ha sido del todo profeta en su tierra. Déjenme decirles que ya hemos escuchado de la calumnia que hay no solo desde Perú contra el presidente sino también desde el Senado de la República. Hay quienes quieren sacar al presidente López Obrador del gobierno únicamente por seguirse sirviendo del pueblo. Personajes como este que vamos a escuchar. Dios me dé vida para verte en la cárcel Andrés Manuel López Obrador. Y Dios te dé vida Andrés Manuel López Obrador para que pases muchos años en la cárcel. ¿En qué se convirtió Morena? Bueno, más bien ¿qué era Morena? Y que no sabíamos. Ni yo, ya ve que yo a mí me invitó López Obrador a ese movimiento. Morena es el brazo político del crimen organizado. ¿Qué sabe Lili Tellez de la vida, señoras y señores? ¿Qué sabe Lili Tellez? Dice que Morena es el brazo de la delincuencia. Yo le pregunto a Lili Tellez ¿por qué entonces si Morena era tan malo ¿por qué entró nada más para tener el poder por el poder? Lili Tellez es una mujer corrupta así como todos los otros que hoy en día que por cierto no sé cuándo se vaya a subir este video lo estoy grabando el día de hoy 21 de febrero que celebramos celebramos que hayan que hayan declarado ya culpable a García Luna así como pronto ojalá que pronto declaren culpable a Felipe Calderón así como pronto ojalá declaren culpable el México a Margarita Zavala a Lía Limón y a todos aquellos políticos corruptos que ayudaron a Genaro García Luna a enriquecerse señoras y señores esto esta oposición que tenemos hoy en día es tan miserable como la oposición de Perú que tiene encerrado a Pedro Castillo es tan miserable como la oposición de Bolivia que exilió a Evo Morales para entregarles el litio a los estadounidenses señoras y señores necesitamos despertar y necesitamos valorar lo que otros no tienen valorar al presidente Andrés Manuel López Obrador amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima Chau